Música Tenía pensado no llamarte para estas fiestas Sinceramente, realmente, que es que te espejo Debo admitir que me muero de ganas Sin contar con todo lo que pasé Sinceramente, realmente, ¿a quién le importás? Esto no tiene razón de ser Esto no tiene razón Gracias por ver el video